¡Muy buenas! ¿Qué hay, people? Estamos aquí en MonsterLegend, esto va a ser seguramente un vídeo flash. Miren, son las 9.30 del 24 de diciembre, o sea, tengo un par de whatsapp para leer, pero bueno. Gracias a todos los que me mandaron felices fiestas en esos whatsapps, iré respondiendo mediante pueda. Y estaba, ustedes saben que yo soy el cocinero de la familia, ¿no? Y estaba fuera, haciendo, preparando ya todo y el fuego y tal para asar la carne, ¿no? Del día de hoy, preparando todo. Y me mandan un mensaje, ¿no? De que me conecte que había descuento. Y yo dije, bueno, qué raro, porque yo por lo que vi, o sea, lo vi mal. Luego me fijé y sí, yo pensé que el descuento era mañana en las 9, pero no, era hoy en las 9. Y digo, bueno, ya fue un descuento más, un descuento menos. No pensaba sacar a los Mammoth, la verdad. Pero me dice, no, no, pero entra, pero entra que hay descuento. Bueno, entro, ¿no? Y claro, no me querían decir que había descuento, pero sí, hay descuento del 30%, ¿no? Vean, yo creo que es como un regalo de Navidad, ¿no? Un descuento del 30%. Así que voy a juntar todo esto rápidamente y voy a proceder a gastar las fichas que tengo, todas, ¿no? Porque ya que estamos, nos va a venir bien, no digo gastar. A ver, vamos acá. Bien. Joder, no me dan por la eclosión. Estamos jodidos. Aquí me dan 22. Bien. Y vamos a ver si sacamos unas 30 por alimentar. Si no me equivoco, estaba alimentando un bloc que tengo por acá, sí. Perfecto. Estoy aquí con Kira. Kira está un poquito alterada. Bueno, no está alterada, la verdad que no. Pero, bueno, siempre está alterada en realidad. Pero no es por la pirotecnia. Hay un poquito de pirotecnia, no tanto. Aquí donde yo vivo está prohibido y lo que hay es muy poco de gente que compra, obviamente, en algún mercadillo negro. Pero es muy poco, la verdad. Entonces lo que vamos a hacer es sacar a los Mammoth, que como pueden recordar en lo que vendría a ser la tabla que subí más temprano, porque este video seguramente lo suba ahora mismo, valía 2.000 fichas. Y con descuento, pues son 1.400. La verdad que 1.400 fichas, un legendario, es un regalo. Y más que nada teniendo en cuenta que lo piden en el... Casi le voy a saltar. Que lo piden en el premio al mérito. No sé, la verdad, cuánto pide... O sea, cuánto me costará ir por Tesquita. Pero viendo que ya voy a ir aquí, ¿no? O sea, que ya empecé con esto, voy a tratar de llegar. O sea, mi meta va a ser esa, ir por Tesquita. Así de paso tratamos de sacar lo que sería ese Tyrone, ¿no? Tyrone, que está ahí, que no sé si muchos sabrán, pero es subido de rango, ¿no? O sea, que vamos a atacar simplemente con esto para que la animación no sea tan larga. Porque dejé todo, o sea, estaba asando y dejé todo ahí tirado. Le dije a mi hermana, custodíame el fuego, que esto es algo importante. O sea, tengo que venir urgente a grabar esto, ¿no? Miren, hay células de Tanquerion, joder. Hay que ver, por lo menos nos vamos a llevar unas cuantas. O la comida, si son mala leche como yo. Vamos a tratar de gastar esto lo más rápido posible. Vemos que... Miren, nos llevamos incluso 5 células de Lean Forest. Madre mía. Perfecto. Así que bueno, la meta va a ser esa. Voy a mover aquí y voy a empezar a mover con el resto de las fichas que me queden a Ger Comisar. Porque también te lo piden ahí en el premio al mérito. Entonces, seguramente valga la pena sacarlo. Digo, no, o sea, es que sí o sí hay que sacarlo. Así que no es que nos quede mucha opción. Bien, vamos a tratar de ir dinamizando esto lo más rápido posible porque donde no esté la comida de tiempo, la jefa se pone furiosa. Bien, seguimos aquí. Perfecto. Este descuento la verdad que me dejó boquiabierto. No solo a mí, yo creo que a todos. Los que sacaron a Coso más temprano, pues se van a querer joder, ¿no? Los que sacaron a Lord Mammoth más temprano y no esperaron un descuento. Perfecto, tenemos a Lord Mammoth, no hemos gastado casi nada. Entonces ahora vamos a ir por Ger Comisar. Que por cierto, para ser épico, pues se ve bastante chulo, creo yo. Luego veré yo, porque vamos, en realidad, hay que sacar a este. O sea, ya tenemos a Lord Mammoth, que era uno de los del premio al mérito. Tenemos que sacar a este y luego tenemos que sacar a Nautilus. ¿Nautilus, yo? Ahora no me acuerdo. Sí. Concha, casi le doy ahí. Hay que sacar a Nautilus y a lo que sería el otro, ¿cómo se llama? A Tesquita. Nautilus es épico, así que no sé cuántas, no creo que pida muchas fichas. Pero esperemos que no. La verdad que yo iba a subir, porque el primer día del evento, Soul puso una tabla de cuánto valía llevarse a cada uno, si toda la bola, la típica de siempre, y yo iba a hacer un vídeo con esa tabla. Y al final luego, pues no hice nada, ¿no? Como que me dio pereza, me pareció como que no valía mucho la pena. Pero bueno, ya saben, ¿no? Lo mismo que siempre. Me da pereza y no quiero tampoco llenar. Como ya habían un montón de vídeos, no quería, la verdad, no me gusta, ustedes saben. Sobrecargar de vídeos el canal no, como que no me llama. Bueno, vamos a tratar de apurar esto, que todavía me quedan un montón de fichas por gastar. Bien. Tenemos esto. Por cierto, este para ser épico es bastante chulo, ¿no? O sea, digo, la estética y tal, se la curaron. Bien, tenemos unas 25 monedas. Vamos, muchachos, es más, tal vez y todo para hacer el vídeo más corto, tuve que haber simplemente grabado al principio y al final, ¿no? Pero bueno, como va a ser el único vídeo que suba, seguramente luego el siguiente vídeo del laberinto será cuando termine, cuando tengamos el último descuento del 30%. Ahí. Bien. Vamos a tope, a tope. Vamos gastando fichas. A ver si lo puedo sacar todo, estaría genial. Si lo puedo sacar todo, ya estoy jodido porque no sé qué sería lo siguiente que hay que sacar. La verdad, porque lo siguiente sería llegar a Nautilus y habría que ver más o menos. Bien. Seguimos acá. Perfecto. Voy a hacer un leve corte. Un leve corte. Un segundito. Aquí estoy. Por cierto, es que estaban mi madre y mi hermana gritándome de abajo. Y siguen gritando. Espero que no salga de fondo. Yo creo que la saturación del coso del micrófono no... ¡Wow! Abri la ventana a dos segundos y fue como que entró una lucierna. No, una lucierna, no. Una libélula. Y Kira la agarró en el aire. O sea, esta gata cada vez me gustó más. Es toda cazadora. No se la comió, pero por lo menos la agarró en el aire. Bueno, ahora sí oficialmente estamos en la verga porque me quedan fichas y no sé la verdad que es acá. Y no voy a cortar el vídeo para ir a corroborarlo y todo, así que vamos a ir por inercia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos sacar. Yo creo que vamos a sacar a Nanook. A ver ahí. Perfecto. Ya casi tenemos a Helicomisa. Bien. Perfecto. Para casa este ruso medio nazi. Bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer... Nautilus tiene el camino amarillo. Y ya tengo una de las llaves. Entonces vamos a ver... Nanook tiene una llave roja, una llave... ¡Ah, ya! Kira. Tranquila, muchacha. Algo me va a tirar esta muchacha. A ver si vemos si hay otra llave por acá. Wow, bueno. El camino rojo. El camino rojo para el camino rojo. Ah, no. Ya me hacía el verde ese. Tenemos dos llaves ahí. Otra llave. Y tenemos una llave amarilla al final. O sea que sí. Yo creo que Nanook hay que sacarlo sí o sí. Porque tiene una de las llaves de Nautilus. ¡Kira! 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 Bueno, te lo hubieses comido, mija. Está... Está súper llorona porque se le escapó la liberura. Alguien me parece que va a ser vetada del cuarto, ¿eh? Bueno. Este vídeo va a quedar súper bizarro, seguramente. Porque salen las voces de mi familia de fondo. Kira que no para de molestar. Y luego me ponen en los comentarios, libera a la gata. ¡No! No porque si la libero hace estas cosas. Imagínense esto, pero en toda la casa, o sea. No, no, no. Nos mandan de patitas a la calle. A mí y Kira por ahí. ¡Kira! Algo me dice que... Que Kira va a buscarse otro hogar. Si sigue así... Si sigue así, la voy a sortear en los dos mil suscriptores, ¿no? Ya saben, los que me sigan en Instagram ya la habrán visto de las fotos que subí. Así que ya pueden darse una idea a la gata que voy a sortear para los dos mil suscriptores. Sigamos acá... Joder, no me van a tocar células de Tanquerion, pero ni de chiste. ¿Qué pasa, bebé? Claro, está furiosa porque la... La cosa esta se puso en el techo y no llega. O sea, no sé que... Ahora yo tengo la culpa de que no te hayan puesto alas, querida. Bueno, me parece que voy a hacer otro cortecito. ¡Wow! Esto otra vez. Genial. Voy a hacer otro cortecito leve. Y la saco afuera porque está pesadísimo. Listo. Ya, ya fue. Está mi gata pesada, por Dios. Bueno, sigamos con esto. Creo que incluso me van a sobrar fichas si estoy en la verga. Si me sobran fichas, estoy en la verga. Aunque por simple descarte, la llave que falta de Nautilus debería estar en draza, ¿no? Creo yo, me quiero imaginar. Viendo así este súper descuento... Oye, encima que vengo... Este no soy yo, ¿eh? La suerte que me vengo teniendo en las ruletas no soy yo. Viendo estos descuentos, este descuento, ¿no? Y la cantidad de fichas que tenía y tal. Tal vez si todo no sea tan difícil pasar el mérito monstruoso. Igual sí que me he conectado muchísimo más que en otros laberintos. Como que estoy bastante... No voy a decir súper activo, pero... Estoy casi a la par, o estaba casi a la par de Soul. Creo que él tenía unas mil y pico de fichas más que yo. Obviamente Soul no duerme, Soul es vampiritito. Entonces, él es el ejemplo de lo máximo que se puede conseguir sin pagar, ¿no? Pero bueno, yo tampoco estuve tan activo, pero sí mucho más activo que en otras ocasiones, ¿no? Que en otras ediciones de este evento. A ver, vamos acá a sacar este. Perfecto, bueno, pidiendo que nos desbloquean a Rex. Tal vez si todo, la última llave de Nautilus esté acá. No se ve mucho, la verdad, Rex. No se ve mucho, la verdad. Bueno, vamos a seguir acá porque la llave amarilla está ahí. Le damos a luchar. El móvil ya se está calentando de nuevo. Hace un calor horroroso y no vean el calor que hace al lado del fuego, ¿no? Yo que estaba ahí con la carne asada de Navidad. Desde aquí puedo escuchar como mi hermana se está mandando una cagada. Me la juego. Me la juego que se está mandando una cagada. Bien. Tenemos esto aquí. Perfecto. Porque justo la ventana de mi cuarto da a lo que vendría a ser... ¡Ostras, ves las fichas! No me la creo. Hemos sacado ya 100 fichas con esto. No, 200, perdón. 200 fichas. La ventana del cuarto da justamente a donde está el sector de la parrilla y tal de la casa. Entonces, normal, ¿no? Ella está ahí custodiando el fuego. Solo lo está mirando, ¿no? Obviamente. Pero bueno, algo es algo. Lo está mirando como que no se brópa ahí e incendie todo. Pero bueno, eso ya es bastante. ¡Ay! Casi ceglas de tanquerio. Bien. Sigamos acá. Y ya que estamos, ¿no? Puestos a que lo vamos a sacar con descuento, directamente lo sacamos. Porque, ¿cuánto van a ser? ¿Cuánto van a ser? Sí, por 46 fichas me lo saco y me ahorro que esté ahí. Bueno, perfecto. Ya tenemos a Nanook. Entonces, veamos para gastar esas últimas 2.000 que tenemos. ¿Dónde está Draza? ¿Dónde está Draza? Aquí tenemos a Draza. A simple vista no se ve. La llave está ahí. La roja. No sé qué hacer, people, ¿eh? Me la jugaría. Porque luego... Es que esto lo tuve que haber visto antes. Y encima queda en 15 minutos. Aquí está, aquí está. Sí, sí, sí. Está aquí la llave. Ahí la vi, ahí la vi. Qué bueno. ¡Ojo! Perfecto. Entonces vamos con este mucho hecho. Que por lo menos hasta la llave llegó. Me parece a mí, creo yo. Como para liberar a Nautilus. Bueno. Será una legendaria, por lo menos. Mínimamente. Sigamos. Ya pueden ir viendo ustedes. Si quieren completar el mérito monstruoso. Es este el camino que tienen que hacer, ¿no? Y pueden ir viendo más o menos las fichas que se van gastando. Yo creo que sí. Me interesa, la verdad. Porque ya vengo llevándome dos. Y la verdad que me parece muy bueno. O sea, dos méritos monstruosos. Y me parece muy bueno porque dan un monstruo extra, ¿no? Y eso, pues está bueno. Se agradece. Luchar. Y más ahora que ya está como SocialPoint está a tope con las subidas de rango. Y el Tyrone lo dan al 105. Entonces no vamos a andar diciéndole que no a un monstruo al 105. Como les digo, yo por ahí lo veía un poco inaccesible. Pero visto este súper descuento. Que la verdad que si yo tenía, ponele, creo que tenía seis, cinco mil. Cinco mil fichas, póngale. Cinco mil fichas. Entonces me he ahorrado mil quinientas, ¿no? O sea, ¿dónde está cargador especial? Por el descuento, ¿no? O sea, por lo que gasté. Bien, vamos a hacer esto acá. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Vamos con esto acá. Ustedes saben que cuando entren a un camino... Bien, células de tranqueño. Al fin, una célula de tranqueño. Cuando entren a un camino en el que le den 50 fichas, podrían ir evaluando ustedes si... Si vuelven a girar la ruleta por una gema para tratar de que les suelten la... Eso lo hacía yo antes cuando jugaba a los laberintos viejos. Que solía llegar al último premio. Allá en antaño, cuando de verdad era muy vicio. Solía hacer eso, para sacar 50 fichas extra. Bien, tenemos otra célula legendaria. Perfecto. Tenemos aquí unas células de Living Forest. Cinco células más. Perfecto. Y ahora vamos a tener que batallar de nuevo. Y ya estaríamos ahí con la llave de Nautilus. Yo creo que han rendido bien estas fichas que tenía. Perfecto. Otra célula legendaria. Bien. Han rendido bastante bien, digo, ¿no? Porque miren que todavía me quedan. Y es que claro, con un 30% de descuento, pues es bastante, ¿no? Perfecto. Le damos a luchar. Vamos a tratar de ir finiquitando esto ya de una vez. Que encima tengo calor, porque estaba al lado del fuego. Y aquí en el cuarto también hace calor. Como entré y agarré todo rápido así para grabar, tampoco puse lo que vendría a ser el ventilador. Bien, 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 bien. Vamos finiquitando esto ya de una vez. No se gastan más las fichas, ¿no? Cuando querés que te rindan, las fichas no te rinden. Pero ahora... Bien. Esto y uno más. ¡Wow! Vuelven a salir las fichas. Esto no me lo creo, ¿eh? Bien, listo. Tenemos la última llave de Nautilus. Liberamos a Nautilus. Y vamos a empezar a mover a Nautilus, obviamente. Continuar. Perfecto. Porque aquí... A ver cuánto me quedó. No, le queda bastante. Bueno, aunque podría luego llegar hasta esas fichas. Con Rex. Pero no, vamos a mover a Nautilus. Vamos a seguir con el objetivo principal. Y luego si me sobran fichas, trataré de mover a Rex ahí para reclamar esas fichas. Y esa runa 4. Esa runa 4 de... ¡Wow! Me vuelven a tocar las fichas. No me la creo, no me la creo. Es que voy sacando con esto 250 fichas. En las ruletas. O sea, es como que... ¿Cómo que qué? Bien. Vamos a gastar las últimas. Mira, donde saliesen las fichas de nuevo, pues... Ya estaba, ¿no? Ya estaba. Como que algo malo me va a pasar. Debe ser por Navidad, ¿no? Víspera Navideña, ¿no? Me trae buena suerte. Bien, ya nos quedan pocos movimientos. Nos deben quedar unos 10 movimientos más aproximadamente. Bueno, aquí sacamos un par de fichas, así que viene bastante bien. Va a ser un video de 20 minutillos, yo creo. Bastante bien. Porque apenas termine de gastar las fichas, me voy, güey. Está toda... Bueno, digo toda la familia como si fuésemos muchos, pero... No somos muchos, pero están ahí esperando que yo prosiga con el asamiento de la carne. Como les digo, son las 9.49 de la noche. Estamos a punto de comer, o sea... Bien. Unas gemasas. ¿Desde cuándo tantas batallas en el laberinto, no? Como que ya son muchas. Luchar. Menos mal que con esto, pues, va bastante rápido. Vamos, macho, vamos, macho. Bien. El móvil está muy caliente, che. Esto como que tuve que haber prendido el ventilador. Bueno, yo también estoy muy caliente. No, no caliente de horny, pero... Caliente de que... No sé por qué tengo puesto una camisa. Como que... No viene nadie visitándose en Navidad, pero... No sé, uno se pone camisa, igual, ¿no? Bien. Vamos aquí, sacamos un cosacito de esto. Seguramente cuando termine el video, haga un video de opening. Abriendo unos cofres, porque ya tengo unos cuantos ahí. Wow, nos vamos a llevar un neodovech. Bienvenido, o sea. Perfecto. Un neodovech. Nos vamos a llevar una runa 4 de vida también. Aquí. Perfecto, bueno. Ahí nos llevamos las últimas fichas. Bien. Bien. Últimos movimientos. Yo creo que a la runa llegamos. 10 células de Salmander. Perfecto. Perfecto. Sí, yo creo que un video de 20 minutillos. Bien. Ahí. Y nos queda otro más. Perfecto. Una 4. Y otro más. Nos queda bastante del camino. ¿No? A ver, venimos por ahí. Sí. Bueno, no, no nos queda tanto tampoco. Pero bueno, hasta aquí. Mal ahí que no pude hacerlo desde la otra cuenta también. Hubiese estado genial. Pero bueno, no se puede, no se puede. No me dio el tiempo. Pero bueno, en la cuenta principal que es donde importa, está bien hecho. Así que bueno, chavales. Poco más que decir. Un saludito. Y este super descuento. Y el descuento sorpresa. Video sorpresa. No me la esperaba tener que grabar otro video hoy. Así que bueno, chavales. Poco más que decirle. Espero de verdad que la pasen muy bien en estas fiestas. Coman y reviéntense comiendo. Coman muchísimo mantecolo. Como sea que se llame en donde ustedes vivan. Y coman muchísima ensalada de fruta. Que la ensalada de fruta refresca y es muy nutritivo. Cuidado con la fructosa de la fruta. Un saludito y los dejo en el panda. Un saludito y los dejo en el panda. Un saludito y los dejo en el panda. Un saludito y los dejo en el panda.